Música Señores, de aquí de nuevo, con el poder del pueblo, no sabíamos cual cámara que iba a salir, pero aquí estamos señores. Mi compañera Belkin Martínez está presente aquí y va a presentar a alguien que tiene los guantes puestos señores. El PRM se va a derrumbar hoy. Ay Dios. Porque le digo algo, van a haber fuertes declaraciones. Bueno, lo dejo con Belkin. Aquí en el estudio tenemos el privilegio de tener al secretario general del PRM New York y director del INDEX. Ah, pero también candidato a la presidencia del PRM New York. Bienvenido John Sánchez. Gracias Belkin, gracias Franklin por tenernos por acá en este tan visto programa. Gracias. Es un placer para nosotros compartir con ustedes. El placer es nuestro. John, ¿qué hace el INDEX? ¿Qué es el INDEX? El INDEX es una institución que se encarga de promover los valores dominicanos, la dominicanidad, de mantener el vínculo con los dominicanos, los de aquí con los de allá. ¿No son el planeta Marte? No, aquí. Promover la educación de los dominicanos de aquí, cosa que nosotros hemos venido haciendo con mucha eficiencia. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué es lo que significa INDEX? INDEX, Instituto de Dominicanas y Dominicanos en el Exterior. El INDEX tiene base, tiene oficina en mucha parte del mundo. Usted sabe que eso lo creó Danilo Medina para promover el arte, la cultura y todo lo que tiene que ver con los dominicanos del exterior. Pero usted me está diciendo a mí que usted trabaja muchísimo. Bueno, nosotros... Yo no lo veo, pero usted lo dice. Ah, bueno. Usted no ha visto que nosotros hemos hecho acuerdos con instituciones educativas de aquí. Con ADASA, por ejemplo. Las escuelas de ADASA están a disposición de nosotros. ¿Qué es ADASA? ADASA es Asociación Dominico-Americana de Asesores y Directores. O sea, un grupo de principales dominicanos de escuelas de Estados Unidos que tienen a cargo de ellos una serie de escuelas en la ciudad de Nueva York. Y esas escuelas están a disposición del INDEX en un acuerdo que hicimos y se están utilizando para impartir inglés a los dominicanos. Yo lo único que veo a Carlos de la Mota, que se va a casar, que esté enamorado, que sube videos... ¿Él no es el viceministro del INDEX? Él es el director ejecutivo del INDEX. Y viceministro, por Carlos de Viceministro. ¿Y están cogiendo la página del INDEX para eso? No, no, no. Eso es el personal. El antitaje, como dicen en el campo, el antitaje. El antitaje, ok. ¿Usted vino aquí porque usted pidió una réplica? Bueno, no una réplica. Vienen aquí a saludarlo y a compartir con ustedes también, porque... Nosotros, mira, llegamos al gobierno, nosotros fuimos, encabezamos la comisión de transición en el consulado. Cuando desvinculan al vicecónsul que estaba a cargo del departamento de pasaporte... ¿Cómo se llama él? No recuerdo el nombre. Ok. El consul general, el hijo Jaque, nos dice, John, agárrame la dirección de pasaporte ahí, mientras tú estés aquí en tu condición de miembro o encargado de la comisión de transición, hasta que llegue una persona aquí. O yo nombro una persona. Tan pronto él nombra una persona, vamos donde él, le dijo, ingeniero, hasta aquí llegó nuestras funciones. Entonces, el ingeniero, como a mí no me habían nombrado todavía, me dijo... ¿Pero usted cobró en el consulado? No, no... ¿Se estaba trabajando también el cobrado? Sí, pero no lo que uno esperaba, por ejemplo. O sea, no los meses que usted esperaba porque lo nombraron antes. Exacto. O sea, me nombraron... No, me nombraron... Cuando me nombraron, inmediatamente yo le... Se di. Le di, o sea, el consul... No, mire, nombraron a una persona primero. Después que esa persona lo nombran, acordamos que yo iba a dejar la posición y así lo hicimos. Entonces, el consul me sugiere que como yo no estaba nombrado todavía, que si quería quedarme hasta que... No, no, a trabajar, no, Chelito. A trabajar hasta que me nombraran. Entonces, tan pronto me nombraron, yo inmediatamente salgo del consulado. O sea, que no hubo duplicidad de cargo ni nada de eso. Pero usted dio unas declaraciones donde usted dijo que el consul le había dicho que se quedara en los dos. Yo estoy explicando que el consul me sugirió que me quedara hasta que a mí me nombraran. Tan pronto me nombraron, eso terminó ahí mismo. Y yo era... no estuve nombrado en el consulado tampoco. Nunca estuve en el nombrado. Yo estuve ahí en mi condición de miembro de la comisión de transición. Que fui la persona que ayudé al consul a nombrar a los compañeros que hoy están ahí elaborando en el consulado. Y sacar... ¿Y por qué usted no me ha conocido? Sacar adelante, sacar adelante el consulado que eso era un desastre lo que había ahí, doña Belkin. ¿En el consulado? Explíquese eso, explíquese eso. ¿Cómo usted dice que era un desastre lo que había ahí? Sí, sí, por ejemplo... ¿Qué era lo que tenían los PLDOS? ¿Usted va a hablar como miembro de los empleados del consulado cuando usted era? ¿Usted no ha llegado a ser director del INDEX? Todavía no, todavía no. No, porque es lo que le digo. El consul me dijo, ¡Organízame el departamento de pasaportes en tu estadía transicional por ahí! Y cuando nosotros llegamos, había más de 10.000 pasaportes tirados ahí, abandonados en caja, en el piso, con ratones. Ese era el desorden que usted dice que encontrábamos ahí. Mire, ¿dónde está el INDEX? El INDEX tiene un espacio en el consulado. ¿Y cuántos empleados tiene el INDEX? El INDEX tiene nueve empleados. ¿Y van a trabajar? Todos. ¿Carlo Alfredo Fatule va a trabajar? Carlos Alfredo Fatule no está nombrado en el INDEX. ¿Y dónde está nombrado? No, en el INDEX de Nueva York no está. ¿En el INDEX de dónde? No le sé decir. En el INDEX de Nueva York. Pero Marilú sí. Marilú está en el INDEX. Pero Marilú no va. Eso pregúntele a la encargada del INDEX de New Jersey. Ah, porque está en el INDEX. Ah, ok. Es decir que verdaderamente usted tiene eso en orden ahora mismo. Estamos trabajando. Como le mencioné hace un momentico, nosotros hicimos un acuerdo con Infotec. En estos momentos se están impartiendo clases. Aquella persona o jóvenes que por una razón u otra no quieren continuar la universidad. Curso técnico como plomería, albañilería, carpintería, paneles solares. ¿Y por qué usted no anuncia esto aquí en el Poder del Puro? Lo estamos anunciando. Ahora vienen otros. Este mismo proyecto lo tiene Hiraldo. En la escuela de él, el que estamos impartiendo. El acuerdo es Infotec, INDEX y Renaissance Institute. Exactamente. Que es el de Hiraldo. Exactamente. Precisamente en esa escuela que se están impartiendo los cursos. Ok. Repita los cursos, por favor, para los dominicanos. Paneles solares, albañilería, carpintería, plomería y electricidad. Eso es el comienzo. Vienen muchos cursos más. Y esos cursos son becados por el gobierno. ¿Qué se le va a decir? ¿Qué precios tienen? ¿Cómo pueden inscribirse? ¿Cuál es la ciencia? Eso es becado. Eso cuesta como 12 mil dólares cada uno. Así es. Pero becado. Pero eso le va a decir. El costo al gobierno. ¿Qué costo tiene para el que va? ¿Cómo debe canalizar? ¿Cuáles son los pasos que debe hacer para adherirse? Para que no hagan como los peleosos. Que todas las cosas buenas y todos los cursos buenos eran para familiares, para amiguitos. Eso es público. Queremos saber, ese que está en la 178, ahí en Manhattan, vendiendo helado afuera, quiere hacer un curso de electricidad para ganarse su comida. ¿Qué debe de hacer esa persona? Puede contactar al Index. Puede contactar a la escuela. Pero ¿cómo lo contacta? La pregunta mía, ¿dónde está el teléfono? Index, 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 Instagram, Twitter, Facebook. Mire, yo voy a ir al Index. Usted me tiene que enseñar a sus empleados. Vaya, vaya, vaya. Pero yo no le voy a decir cuándo voy. No, no, vaya, vaya. Usted me dijo que no hay botella ahí. Ahí no hay botella. ¿Y quiénes son los empleados del Index? Tenemos, está Charity Neu, que es encargada de Asuntos Comunitarios, César Mella, está Aris Guevara. ¿Pero César Mella es el psiquiatra? No, no, no. César Mella. ¿Y Aris Guevara cobra en el Index? Cobra no trabaja en el Index. ¿Y Roa? Roa no está en el Index. ¿Que no? Roa no está en el Index. Pero a Roa lo nombraron y dijo que no y después se quedó como en la cosa. Ah, bueno. Roa no está en el Index. El presidente no lo nombró. Roa no está en el Index. Como este programa es el programa del poder del pueblo y el pueblo necesita educación. Y más dominicano en el exterior necesita más educación para ganarse los chavitos. Porque aquí se necesita una licencia para usted ser plomero, electricista y todo lo demás. ¿Tiene un número ahí entonces? Porque el señor quiere que usted hable de educación. No, no. Yo lo que quiero es simplemente que ese de a pie, esa persona que no está viendo ahora mismo, usted le dé la oportunidad de crecer a través de una beca que tiene el gobierno en el Index. Bueno, cuando venga la próxima tanda. Ah, porque ya está lleno. No, es que ya los cursos comenzaron en octubre del año pasado y son 11 meses que duran. O sea, una carrera técnica. Mire, John Sánchez. Cuando venga la próxima etapa, entonces... ¿Usted se atreve a venir aquí? Yo venimos acá. Yo tengo que aprovecharla. Sí, pero yo tengo preguntas que hacer. Si quiere venir aquí a anunciarle a esos pobres dominicanos o esos dominicanos que quieren crecer, que usted le tiene la facilidad de varias becas. Sí, venimos acá y lo anunciamos. Pero le voy a dar una primicia a usted de ahora. Tírela ahí, a ver. El Index está preparando un proyecto para darle clase de español, historia dominicana, cultura dominicana, geografía dominicana a todos aquellos jóvenes o niños nacidos de dominicanos acá, hijos de dominicanos. Y al término de esa clase, llevar a esos jóvenes a la República Dominicana, a darle un tour por el país. Y hacerle la ciudadanía. Sí, hacerle la ciudadanía y darle un tour en el país para que ellos se vinculen con la República Dominicana. Le van a hablar de Duarte, no de tu ser. No, 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 de todo. Le van a hablar de Duarte. Le van a hablar de Duarte. Mire, John Sánchez. ¿Por qué hay que quitar a Natalia Fuerte de la presidencia del PRM? Bueno, nosotros, este es un partido democrático donde estamos promoviendo cambios. Ajá. Y nosotros entendemos que podemos hacerlo mejor. Usted apira. Sí, sí. ¿Y qué usted ofrece? Yo le ofrezco un partido moderno, un partido que todo lo que se gestione sea en consenso con el partido. O sea, que usted tiene tal y tan... No, no, no. El compañero Natalia Fuerte es presidente del partido. Yo soy secretario general. Por ende, tenemos que trabajar juntos. ¿Usted cree que le ganarán a Tontón? Bueno, yo sé que para ganarme a mí van a tener que guayar la yuca. El que quiera ganarme a mí. Mire, John. A mí me dijo que usted tiene 10 delegados. Es verdad eso. Bueno. ¿Y son 62? 62. Son 1.800 delegados. No, 62 los reales. Luego está la cuestión de la familia, los comités de familia, los afectivos y eso. Son 67 delegados. Ah, pero por ahí... Pero oiga, son 67 y escuché un candidato decir que tenía 70. ¿Y cómo es eso? No, porque está contando con los votos de ustedes también. Entonces, entonces... Pero dígame eso si es verdad que usted nada más tiene 10 delegados. Eso no es así. ¿Usted tiene más? Mucho más. ¿Y votan? ¿Votan? ¿Seguro? Mire, un amigo mío, el PLD, decía que el penco iba a ganar y yo no discutía con él. Yo nada más le dije, no, vamos a esperar el día de las elecciones. ¿Y usted no cree? Vamos, el día de las elecciones sabremos quién va a ganar. ¿Y por qué usted compara a Tontón con el penco? No, 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 yo no estoy comparando de ninguna manera. ¿Cómo? Al compañero Tontón no le estoy comparando con el penco. Ah, porque cuando le estamos hablando de que usted... Que a ver quién le pregunta, que si usted tiene los delegados... No, 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 lo que yo digo es que los compañeros dicen que van a ganar y que todos ganan y yo lo único que digo es que esperemos el día de las elecciones y ese día que se va a saber quién ganó. ¿Quién va a ganar? Mire, dime decirle algo. Muy bien, muchísimas gracias, coordinador. Usted sabe que en la voz popli dicen que el INDEX no hace nada, por eso quisimos que usted estuviera aquí. Por ejemplo, Ricardo Neves ha cuestionado el hecho de que usted y usted estén ahí, en el mismo partido, en la misma... Es en el mismo edificio, pero no en la misma... No, es que yo no trabajo en el consulado. Lo que pasa es que usted está en el edificio del consulado. Ahí es que opera la oficina del INDEX. Ahí operan todas las oficinas. Todas las oficinas del Estado. Eso no es cama para tanta gente. ¿Y viene ese NASA ahí? Viene ese NASA que va a ser inaugurada la oficina el 22 de temer viernes. El viernes. Ah, qué bueno. Sí, ustedes están invitados. Digo, yo no soy el director de ese NASA, pero me tomo la atribución de invitarlos. Discúlpeme, yo, pero yo estoy invitado desde la República. Sí, sí, usted... Eso es lo que me gusta de ver. Eso es así. Yo lo publiqué hoy. Yo lo publiqué hoy. Sí, señor, una mujer que está pegada. Esas son de las cosas que nuestro gobierno está haciendo a favor de los dominicanos del exterior. Contrario a lo que dicen otras personas, que el gobierno no ha hecho nada por los dominicanos. No, no es el gobierno. Hablan de usted. Este ha sido el gobierno que más ha hecho por los dominicanos del exterior. Tenemos una oficina de aduana que está operando. Pero no me digas que es como la de Aeroportuaria. No, no, no. Aquí nadie tiene aviones. Está una oficina del Correo Dominicano que está operando. ¿Dónde? ¿Pero dónde está ubicado eso? En el consulado. En el consulado. No hay cama para tanta gente. Tenemos la oficina... Al consulo van a sacar del pasillo. Tenemos la oficina de Intran. Que usted va y en cinco minutos le renovan su licencia. Ah, mire, yo voy para allá. Yo tengo que ir entonces. Está el INDEX. Ok. Trabajando a favor de la comunidad. Pero tú tienes... Ahí viene Intran para uno ir y... Miren, John, a mí me gustaría que usted hiciera el programa de Eric Gutiérrez. Sin pelo, sin pelo de las lenguas. Sí, lo coordinamos y lo hacemos. Realmente sería interesante que usted se debatiera con más tiempo todo lo que tiene que ver con el INDEX. Si quiere decirle algo al público. Ya vamos a despedir a John. Usted me está votando, eh. No, si quiere decirle el tiempo. No, gracias a ustedes por tenernos acá en su programa. Esperemos que nos inviten con más tiempo para que hablemos más de política, del INDEX, de todo lo bueno que está haciendo nuestro gobierno, nuestro presidente, Luis Avila. ¿Cuándo usted puede venir? Cuando usted me invita. Usted va a dejar ese medio comparón, ¿verdad? Yo soy comparón. Ah, yo escucho mucho eso. Que usted como que le pasa por el lado de la gente. No, pero quiero aclararte algo. Eso no se vende por detalle. Eso se vende entero. Yo nunca he visto el que medio comparón, un comparón entero. ¿Y por qué usted dice eso? He escuchado eso. Pero no escuche sin conocer. Usted no me conocía. No. Entonces yo le sugiero que me conozca primero. Y después que me conozca, entonces usted juzga si soy comparón. Le pregunté que si usted era medio comparón. Para nada. Una pregunta. Para nada. Para nada. Entonces el INDEX se está trabajando conjuntamente con Infotex y con Hidalgo. Que este es un proyecto realmente de Hidalgo. Hidalgo está haciendo hace tiempo toda esa carrera de gratis. Pero usted lo conocía antes del INDEX y el Infotex involucrado. Sí, yo lo conocía a Hidalgo. Bueno. Usted, pero a lo mejor la mayoría de todas esas... O sea, usted le dio la proyección a Hidalgo. No, no. Él tenía su proyección. Nosotros lo ayudamos. Se canalizó a través del INDEX. Porque nosotros teníamos que difundir el programa para que los dominicanos aprovecharan esa facilidad que estaba dando nuestro gobierno. Usted tiene que venir otra vez con más tiempo. Porque se me quedaron muchas preguntas inconclusas debido al tiempo. Porque ya está encima de nosotros, Juan, el tiempo. Uy, estamos voltando. Yo necesito que usted regrese. Mañana con nosotros el defensor del pueblo, mi amigo y hermano, Pablo Ulloa. Ese yo lo defiendo. Ustedes y nosotros nos reencontramos en el día de mañana aquí en Visión Global TV en El Poder del Pueblo. Muchas gracias. El Poder del Pueblo.